Hola, hola, sean bienvenidos a otro video, pues venimos a visitar acá a Doña Elsa, ya tenemos rato de no venir y pues la venimos a visitar a ver cómo está y cómo es que va su proyecto. Pues gracias a Dios se ha levantado poco a poco, ustedes saben las condiciones en las que vivían antes ellos, que su casita pues era totalmente de lámina, pero pues gracias al apoyo de varios suscriptores se ha levantado algunas paredes de bloc, aquí está la casita todavía porque ellos todavía están ahí porque no se han pasado para acá porque faltan otras cosas. Yo estaba viendo que le mandaron una a su camita y la pobrecita aquí afuerita lo tuvo que dejar y ustedes saben que aguacero está acá. Ayer hubo una tormenta de todo el día por decirlo así, porque todo el día pasó lloviendo, ¿verdad? Casi todo el día. Yo había venido aquí a la noche, no, primera vez que ven. ¿Vos también? No. Ah, sí, primera vez. No, sí. Vamos a pasar. Bueno, entonces, con permiso. Bueno, permiso, Doña Elsa. A ver si está ahí, yo no la he visto. ¿Vista? Doña Elsa. ¿Podemos pasar? No, está ahí. Mira esas son las paredes que han levantado. ¿Puedo pasar? Sí. Pero si se da cuenta así como de este lado, falta que funda. Fundan. Los terminen de fundir. Ajá. No todas las paredes son terminadas. Ajá, y además ya faltan otras hiladas más. Si puede, pongo el gran angular porque a veces no logran ver las personas de cómo. Estar tan siquiera un ratito. Así es como va. Lo que falta es acá, esta columna. Fundirla, tirarle el cuanto de la puerta aquí, la ventana. Tiene un poquito de material. Las dos o tres hiladas que faltan arriba, creo. Es lo que faltaría. Y pues bueno, vamos a pasar. Solo un poquito de block hay. Solo eso que se mira ahí. Hay como ciento y algo de block, ¿verdad? Como uno, cien. Ciento cincuenta. Ciento cincuenta. Y no tiene lo que es el cemento y varía. No hay. Tampoco varía, ni para mano de obra y todavía para alzar. Ajá. Y hace rato, ¿verdad, doña Elsa? Sí. Nosotros solo los videos mirábamos. Aquí es donde tiene la cámara. Sí. Solo las minitas le puso ahí. Permiso. Sí, pase adelante. No le vuelan al aire esa lámina. No, ahora tengo block. Sí. Aquí le faltan otras hiladas más, ¿verdad? Y cuando llueve acá, no le afecta el aire porque hay bastante aire. Bien, molesta. Molesta. Sí, porque demasiado aire. Me dientro no aguento también. Sí, solo. Sí, se llueve. Se me ha jodido, ¿verdad? Que le falta bastante el agua todavía. Todavía falta. Pero ya va casi dentro, ¿verdad? Ya. Ya poco falta. Primera, ya se tiene paciencia. Sí, así es. Y como está, oye, ¿para qué? ¿Oye, está solita? Sí, estoy solita. ¿Y eso sí? Andan trabajando. Por permiso. Andan trabajando, andan trabajando. Pues bueno, entonces si alguien más desea apoyar acá, doña Elsa, pues muchísimas gracias, ya que todavía falta bastante. Ella decidió dar inicio con los pocos fondos que había, pero lamentablemente no se pudo levantar toda la casa, o sea, el cuarto que está haciendo, ¿verdad? Porque tal vez van a decir, no es casa, es un cuarto, es un cajón. Doña Elsa. Pero para ella, pues, es una casa. Sí. Y está bastante amplia y en mejoras condiciones en las que ahorita pues están. Primero Dios se termine, pero sí va a faltar bastante. Sí, todavía falta. Ajá, y con lo del techo, aunque sea con el techo, ¿va, doña Elsa? Sí. Pero ya sería bastante. Ah, sí, que sea solo con eso, ¿qué tanto? Bueno, fíjese que en esta ocasión yo le vengo a entregar una ayuda. Yo vengo de parte de Anaí de Jalisco. Ella mandó una cantidad de dinero, la cual va a ser dividida en dos familias. Mandó la cantidad de 1,489. Pero para usted, es la cantidad de 800 para la señora que sería usted, doña Elsa. Bueno, entonces, esto es para el proyecto de su casa. Son 800 quetzales que los vamos a tener acá. Acá hay 100, 200, 300, 400, no, 500, 600, 700 y 800. Le voy a mostrar la cantidad que ella mandó. Mira. 1489. Eso es lo que ella mandó. Y 800 son para doña Elsa, para su proyecto. Y el resto, pues, se va a estar viendo en otro video, porque es para otra persona de acá del canal. Si le quiere agregar algo a Anaí de Jalisco. Que Dios bendiga a Anaí de Jalisco. Y por esta bendición, gracias. Que Dios la bendiga. Ok. Está cerca de terminar su casa, doña Elsa. Sí, ya, primeramente Dios. A mí aún no se me ha olvidado el dato. La cantidad de dinero que se necesita recaudar para poder llegar, terminar de levantar el cajón de doña Elsa son 5,000 quetzales, ya incluyendo la mano de obra, si no estoy mal, ¿verdad, doña Elsa? Ese es el dato que viene. Así como está ahorita. Así como está ahorita, de acá hacia arriba, para poder terminar lo que es el cajón, ¿verdad? Son lo que necesitamos son 5,000 quetzales, ¿verdad? Ya es, como digo, es bastante dinero, ¿verdad? Pero poco a poco se va recaudando, ¿verdad? Doña Elsa, una vez que no ha perdido la fe, ¿verdad? Ella con poco empezó y vean hasta dónde ya lleva su casita. Y ya es poco lo que a ella le va faltando para poder terminar, para llegar a la altura del techo, ¿verdad? Por ejemplo, ella lámina nos comentaba que no tiene que comprar porque iba a trasladar sus mismas láminas, ¿verdad, doña Elsa? Sí, esa es la lámina. ¿Todavía no tienen hoyos ni nada, sus laminas? Es que tiene láminas nuevas. Oh, tiene láminas nuevas. Sí, láminas nuevas que ya llevo aquí. Qué bueno, ¿verdad? Sí, me gusta que le dejó bastantes ventanas a la casa, ¿verdad? Sí, tres ventanas. ¿Ustedes saben cómo sufren de calor ahí? Ajá, sí. Por eso le dejé tres. Ahora le va a ventilar bastante aire, ¿verdad? Ya no le va a hacer tanto calor. Ah, sí. Sí, dos puertas. ¿A la señora le está costando con el agua? Sí, dentro al agua. ¿No se le ha inundado? Bien, se mete el agua. Se entra. Y ayer pasó todo el día lloviendo, ¿verdad? Jodido, ¿verdad? Ajá. Bueno, entonces también con Carmen se comunicó una suscriptora anónima y mandó la cantidad de 500 quetzales para el proyecto de doña Elsa, ¿verdad? Entonces le vamos a hacer la entrega. Cabría uno, dos, tres, cuatro y cinco. Eso viene de una suscriptora anónima. No sé si usted le quiere agregar unas palabras ahí. Que Dios la bendiga a la suscriptora que ha mandado sus 500 quetzales. Que Dios la bendiga y que Dios se lo multiplique. Gracias. Así es. Así es como doña Elsa tiene. No sé si enfocaste para este lado. Mira, doña Elsa, ¿quién está durmiendo acá? ¿Quién está durmiendo? Nadie está con todo el agua y nos vamos. Vamos para allá, ¿ven? Ahí nos vamos. Lo bueno es que está a la misma altura, está todo, ¿verdad? Sí. Está a la misma altura. ¿Cuánto le faltarían las... Dice todo lo que está sosteniendo la lámina con unos bloc. Incluso hierro tiene acá, ¿verdad? Sí, los dos hierros. Ven, hierritos tiene ahí. Lo bueno es que esos hierros los aguantamos, ¿eh? Porque para el aire que está haciendo ahorita. Incluso ayer estaba corriendo bastante aire. Sí, corre bastante aire. Ayer llovió todo el día y hoy en la madrugada todavía. ¿Usted no se le moja la cama? Bien, se le moja la cama. Sí, sí, se le moja. Pero lo jodido va a estar de que no se le va a arruinar. Ah, sí, aquí está bien. Voy a comprar un maiglito y se lo voy a poner. Porque allá es donde cae un poquito de agua, ¿ve? Sí, la tuve que mover para que no se moja. Sí, porque imagínense, ahorita está corriendo bastante aire. Esos maiglitos no están por lo que le ayudan. No, pues sí. Porque imagínense, el aire, fústica. Viene con todo. Doña Elsa, y a la hora de terminar a la altura del bloc, estructura para poner las láminas, no tienen tampoco, ¿verdad? No, pues yo estaba pensando que con madera. ¿Con madera, o sea? Sí, con madera que sale más barato. Sí, hombre, porque no tiene, adentro no tiene costaneras, sino que son de madera también, ¿verdad? Sí, eso, de madera también. Son como costaneras de madera. Ajá, sí, son. Nosotros en la casa de mis abuelos, dijo, tenemos así, pero son bien gruesos. Y ya tienen años de que están ahí. ¿Son de coco? No sé de qué serán vos. Pero yo creo que sí salen buenas. Sí, el de eucalipto también dice que sale bueno. Ajá, porque ese tiene rato de estar ahí. Pues me dijeron que vale 50 que sale cada uno. ¿50 que sale cada uno? Y se van 9, me dijeron. ¿9? ¿Qué sería mejor? ¿Uno de madera o de metal? 50 que sale mejor. Sale mejor de metal, pero por la... No sabríamos cómo costará la costanera ahorita. Yo creo que vale 150. ¿150 vale una costanera? 150. 150. Bien. Yo también tengo madera y almígale de metal. Sí. Pero la tienen que curar. Ah, sí, se puede echar aceite. Tienen que curarla, sí. Porque si no, sí, se le arruina en poco tiempo. Nuestro techo es de madera. También. Igual no es moso. Lo que pasa es que sí aguanta, pero tienen que tenerla curada, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La madera, creo. Para que dilate. Y también cortarla, ¿verdad? En la luna sazona. Luna sazona, no luna tierna, porque tiene mucha agua ahí. Tiene su... Tiene su fecha y todo. Sí, porque se pica. O sea que hay que saber la madera, no es más de decir cortarla. Supuestamente si la cortas en luna tierna, mantiene mucha agua. Para vos, y luego le entra la polilla. Hay que estar rápido. Es que todo tiene como que... Hay que saber cómo en todo. Hay que saber cómo ahora. Sí, es así. Pero sí, lo que tendríamos que hacer es hacerle un presupuesto, ver qué le favorece más, invertir en lo de la madera o invertir en las costaneras, ¿verdad? Porque no solo nos tendríamos que tirar, habría que ver qué es lo que nos sale más barato. Más barato, güey. Cabal, güey. ¿Cuántas... ¿Cuántas hiladas o que le dijo el albañil que ocuparía? Cuatro, hijo. Tres, como cuatro. ¿Cuatro hiladas más? Sí. La U. Ahorita toca la U. Y tres hiladas más. Sí. Yo creo que sí, porque así es. Sí, así es. Sí, porque de aquí ya no se le va a subir tanto, pero de igual manera así se va a gastar. Ya es poco. Ya es poco. Sí, ya es poco. Bueno, amigos, entonces los que quieran seguir apoyando a doña Elsa, créanos de que toda ayuda sería bienvenida para ella y nosotros también vamos a ir dejando este bello por acá. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Bye.